¡Hola! ¡Es Miss Maricielo again! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy es el último video sobre weather. El día de hoy tenemos el último video acerca de weather. Así que prestemos mucha atención. Vamos a enfatizar mucho más, chicos, en lo que es dar las respuestas completas, complete sentences. En las siguientes evaluaciones ya no se les va a aceptar que dé una respuesta corta. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, if I ask you, si yo te pregunto, what is your name? And you said, mmm, Tom. It's a short answer. Pero si yo te pregunto lo mismo, what is your name? Y tú me respondes, my name is Tom. Es una respuesta completa y está excelente. Así que vamos a trabajar muy duro en lo que es dar respuestas completas. Ok, chicos, vamos a empezar. Our topic is, what is the weather like? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? Uh-huh. Repeat with me. What is the weather like? What is the weather like? Excellent. ¿Y cómo se responde? ¿Y cómo se responde? Esa es una pregunta. Ven aquí el signo de interrogación. It's a question. ¿Y cómo se responde? It is, por ejemplo, ¿no? What is the weather like? Me preguntan now, ahorita. What is the weather like, Maricielo? It is, hmm, it is cloudy. Está nublado, por ejemplo, ¿ok? It is cloudy. Repeat with me. It is cloudy. It is cloudy. Entonces, una respuesta adecuada sería que ustedes utilicen todo esto de que dice, It is cloudy. Ok. It is cloudy. Esto está nublado. Muy bien. Si yo te pregunto a ti, what is the weather like? Y tú me dices, it's cloudy. Esta respuesta no está bien. Recordemos, complete answers. It is cloudy. Completo. ¿Estamos? Ok. First, we have a vocabulary. Tenemos nuestro último vocabulario about weather. So, let's start. Raining. 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 Lluviendo. We have snowing. Snowing. Negando. Do you remember? Snowing. Freezing. Freezing. What means freezing? This is a new word. Es una nueva palabra. Freezing. 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 Freezer means congelado. Freezing. Entonces, ¿qué significará congelado? Puede ser, ¿no? Por ejemplo, en un témpano de hielo, en un lugar que hace demasiado frío. Freezing. And here we have foggy. Foggy, stormy, and rainbow. What means stormy? Stormy is like this picture, can you see? Una tormenta. This is stormy, stormy. Repeat with me, stormy. And then we have rainbow. What is a rainbow? This is a rainbow. Lots of colors. A lot of colors. This is a rainbow. So this is our new vocabulary. Repeat with me, please. Raining. Snowing. Freezing. Fogging. Stormy. Rainbow. La clase pasada, Chisas, yo recuerdo el video pasado, o el primer video, que yo les enseñé una palabra así. Raining. Raining. ¿Qué significaba raining? Significaba lluvioso. ¿Y qué significa entonces raining? Raining means lluviendo, ¿ok? Esto de acá, por ejemplo, I-N-G-I-N-G. I-N-G-I-N-G. Significa ando-en. Por ejemplo, si te preguntamos, ¿no? ¿Cómo está el clima? Ah, está lluviendo. Última parte, lluviendo, endo. ¿Qué estás haciendo? Caminando, ando. Eso al inglés se traduce como I-N-G. ¿Qué significa? Raining, lluviendo. La terminación, endo. O sea, se refiere a lo que está sucediendo en ese momento. Lluviendo. Una acción. Muy bien. Es la diferencia, chicos, con raining, que raining significaba lluvioso. Un adjetivo, un adjective. Bueno, no nos confundimos más. Tenemos aquí, muy aparte del vocabulary, tenemos unos exercises, unas oraciones utilizando la respuesta completa que es I-I-S. Por ejemplo, it is raining. I-N-G-I-N-G-I. Esto está, está lluviendo. I-N-G-I. What means I-N-G-I? ¿Qué significará esa oración? I-N-G-I-N-G-I. Necesito, 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 me, o mis, por ejemplo, ¿no? It is raining. I need my... Ay, si está lloviendo, ¿qué voy a necesitar? ¿Recuerdan clothes? Yes, ok. It is raining. I need my... Mmm, umbrella. Yes. I need my umbrella. Buena umbrella. Excellent. And then... It is hot. It is hot. I need my... I need my... My shorts. Necesito mis shorts, for example, ¿ok? Si estaría muy caluroso, requeriría my shorts. Repeat with me. It is hot. I need my shorts. Excellent. Then... It is windy. It is windy. ¿Recuerdan que era windy? Es cuando las nubles soplan. Ffff, ffff, ffff. Hay un montón de aire y todos los árboles se mueven y las hojas y... Bastante. Si está... Si está... Eh... Muy... Con mucho aire. Corriendo el viento, como decimos. Está corriendo el viento. ¿Qué puedo necesitar? It is windy. I need my... My sweater. I need a sweater. Claro, para estar agregados. It is freezing. It is freezing. Está congelado. I need my... Boots. For example, I need my... Boots. Necesito unas botas para proteger my feet. Para proteger mis pies. Y miren, chicos. Esto de acá lo he copiado de vivo. Page 34. La página 34. Can you see here? ¿Pueden verlo? Acá dice, ¿no? Complete the sentences. Vemos a sun, un solcito. It is... It is hot. I need my... I need my... Shorts. ¿No? It is... Raining. I need my... Umbrella. It is... Windy. I need my... My... My sweater. It is... Freezing. I need my boots. Entonces, lo que yo acabo de mencionar, lo vamos a copiar aquí. ¿Ok? Muy bien. La característica del clima y la ropa que voy a necesitar. Recuerden. Un ejemplo. Luego. We have this exercise. Page 34. El ejercicio en la página 35. Que está aquí. Miren. Yo les he hecho una nubecita. Can you see? Y tenemos... Four options. We have four options. Aquí son como unas adivinanzas. Yo las voy a leer y les voy a traducir lo que quiere decir. Que nos dice. Write the words. Escribe las palabras. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está acá al costado, se pueden ir guiando de su libro en la página 35. ¿Ok? O si no, lo pueden ver al costado. Mucho mejor. ¿Ok? Ya. ¿Qué dicen? What comes after winter? What comes after winter? ¿Y qué significa eso? Nos quiere decir, qué viene después del winter. Do you remember what winter means? ¿Se acuerdan qué significaba winter? El invierno, ¿no? ¿Qué viene después del invierno? Let's remember. Vamos a recordar. First. Primero tenemos summer. Then we have fall. Then we have winter. And finally we have spring. Spring. Entonces, ¿qué viene después del invierno, de winter? Spring. Excellent. Y esta palabra spring, tienen que copiarla in this line. Number two. You need an umbrella when it is. Tú necesitas una umbrella cuando está. When it is. Raining. When it is. I'm sorry. When it is raining. Cuando está lluvioso. Dogs. Dogs. What means dogs? Waf. Waf. These are dogs. Dogs are often afraid when it is. Vamos a ver. Dogs. Waf. Waf. Are often afraid when it is. Los perritos están muy asustados siempre cuando es. Waf. Acá no sucede. Aquí en Lima no sucede, pero hay otros lugares en que sí. Cuando when it is. It's stormy. Cuando hay una tormenta. Chicos, qué miedo. ¿Cómo no se van a asustar los perros? And finally. Number four. When leaves turn red. It is. Cuando se ponen rojos, se refiere al termómetro. Esto está. It is. It is. Está caluroso. Está caliente. Muy bien. Entonces, these answers. Estas respuestas tienen que copiarlas en esta línea. De acuerdo a lo que corresponde que les acabo ya de explicar y traducir. Muy bien. Let's make a review. Vamos a hacer un review. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? Hemos aprendido acerca de cómo preguntar el clima. ¿Cómo es el clima? Si quieres saber cómo es el clima, cómo le preguntas a tu compañero. Por ejemplo. What is the weather like? ¿Cómo es el clima? ¿Y cómo te va a responder él? Diciendo solamente cloudy. No, no, no. Complete sentence. It is cloudy. Eso está en un lado, por ejemplo, ¿no? Hemos aprendido este nuevo vocabulario que tenemos por aquí, chicos. Y más importante, responder, dar respuestas completas. Ahora, para seguir platicando el vocabulario nuevo. We have homework. Yes, we have homework. So, we have homework, page, 34, 34, voy a escribirlo por aquí, homework, oh, I don't have space, 34, 35, aquí les explico. ¿Qué tenemos que hacer en la tarea? Vemos las imágenes, pictures, y tenemos que marcar la respuesta correcta de acuerdo a lo que nos dice la imagen. Por ejemplo, here, it is, que vemos, lluvia. It is raining, and here, it is windy, ¿ok? Muy bien. Here, next page. Match words and pictures. Une las palabras con las imágenes. For example, we have here autumn, fall. Son sinónimos. Autumn and fall son sinónimos, significan otoño. ¿Dónde será el otoño? Ah, here, number 11. Aquí vemos una casita que tiene hojas. Hojas que ya se cayeron de los árboles en otoño. Ponemos el number 11 aquí, por ejemplo, ¿no? And we have here cloudy. Cloudy, tenemos también Cloudy, que está nublado. Number 4, ponemos aquí number 4. Ya saben que tiene que copiar aquí, lo que expliqué aquí, y aquí también. Next page, que es la página siguiente. La página 36. No me olvido, I don't forget. And, ok, página 36, que nos dicen. Anna and Mike are going on holiday. Que los niños Anna y Mike están celebrando. Help them to complete awards. Ayúdenlos a completar las palabras. Con las letras que faltan. Muy bien. Acá, por ejemplo, we have hot. ¿Cuál será la letra que falta o la vocal? O completas con la O. Rainy. ¿Qué faltará? Y así, así, así. Y cuando lo completes, aquí nos dice, ahora ayuda a Charles, a María, a completar con la estación correcta. Aquí tienes que escribir el nombre de la estación correcta. Por ejemplo. O, cuando se nos, cuando se le caen las hojas al árbol, será. Fol. Fol or arum. Aquí escribes fol. Or. Or. Aurum. De acuerdo a lo que corresponde. Y por último, cuando terminas de escribir, tienes que buscar esas letritas en tu pupiletas. Y por último, hacer ese pupiletas muy bonito que está. Y bueno, chicos, con esto hemos terminado el tema de weather. Tenemos tareita homework para practicar el nuevo vocabulario que nos queda con weather. Homework. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye. ¡Gracias!